Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Mandy y hoy estamos en un review o primeras impresiones de la nueva exposición de los sims 4 que damos, ya salió para, creo que ya salió para todo el mundo, porque yo me tuve que esperar otro poquito porque no quería hacer eso de cambiar la ip y todo eso que mucha gente hizo, pero yo me quería esperar así que aquí estamos, la acabo de descargar y ya se instaló así que aquí tenemos la bienvenida Habla acerca de Crea y unirse a clubes, quedamos, participar con otros sims, emocionantes, actividades colectivas, nuevas habilidades, baile y mezcla, musicales y descubre Winderpool Ok, vamos a irnos al cast Ok, estamos en el cast y aquí hay obviamente nuevos peinados, nuevos sombreros, accesorios y maquillaje He visto un par de reviews por ahí, pero no los he visto todos para no hacerme spoiler ni nada por el estilo Y tratar de la manera de emocionarme yo con todo el nuevo pack, así que el nuevo pack de expansión Así que empecemos con los peinados Este es el primero y este creo que lo vi en los trailers, me gusta mucho el fleco, quizás se ve un poquito cuadrado, pero el corte me gusta, o sea es muy 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 al estilo de los sims 4 Pero muy lindo a la vez, o sea se ve que está bonito, está trabajado Tenemos este otro que se parece mucho a uno que hay en el juego base, es un poquito más así como rebelde el cabello, lo podemos cambiar de color Ahí está y se ve mejor Tenemos este otro que este sí lo vimos en los trailers y se parece mucho a uno de día de spa, pero es un poquito como más medio el cabello, el otro es más largo Tenemos este que no me gusta para nada, es bastante simple, quizás me gusta esta parte de acá, pero si hubiera sido largo hubiera sido mejor Tenemos este otro que es más elegante, muy bonito con aquí con este detalle, muy lindo Tenemos este otro que este lo vimos en todos lados, en todos lados lo vimos en renders, en trailers, en reviews, no mentira Pero lo vimos en todas partes, lo vimos en una chica más o menos con este color de cabello No, no, con estera, yo creo Pero bueno, este es muy lisito, muy bonito Sí, es muy bonito, es muy sencillo también, más realista me imagino yo Tenemos estas que son las rastas, no sé si son rastas o son trenzas Son trenzas, ¿verdad? Trenzas El detalle del cabello me gusta mucho y aunque yo no soy mucho de estos peinados Porque hay uno en los Sims 3 de Movida en la Facultad y en Aventura en la Isla y otro No soy mucho de esos peinados en los Sims 3 porque no me gustaban mucho Pero este sí, la verdad es que este sí me gusta bastante Bastante, ya ponerlo como en otro color sería un look bastante alternativo Tenemos este otro que igual lo vimos por todos lados A mí me gusta, en lo personal me gusta, me gusta que sea con mucho, mucho volumen Así muy, muy relajado Aunque con la combinación de colores igual que otro que viene en el juego base No me gusta, hay uno que está horrible, horrible Esta combinación de colores es horrenda, horrenda Horrenda, por ahí alguien dijo acerca de Mónica Naranjo Y fue lo primero que pensé, en serio Este vimos mucho en los renders y en los trailers Y tenemos ese, esto es todos los peinados Luego tenemos en accesorios, hoy lo voy a cambiar el peinado Para, no sé, cuál me gustó más, este En peinados, digo en sombreros, tenemos únicamente este Que, ay, qué bonito, se mira con ese corte, qué bonito Y tenemos este otro Que, está genial Mi duda es ¿Dónde está el que vimos en los trailers de Daft Punk? Yo por eso compré esto Oh, me timaron Este, tenemos estos Oye, oye Tenemos estos aretes que creo yo que no se van a poder ver Vamos a poner este para que se vean Tenemos estos pendientes, aretes, aritos Como quieran llamarle Tenemos este collar Que, ay Calma, 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 calma No me gustan mucho los collares Este está bonito, es así tipo Siempre se me olvidan el nombre de estas cosas Siempre se me olvidan Pero es de química, es de química Quitémosle esto Y en maquillaje tenemos los maquillajes más horribles Que se les pudo haber ocurrido ¿Qué es esto? Me imagino yo que es cosas así como para DJ O algo así Porque de verdad De verdad Esto es... No Ni Lady Gaga Bueno, sí, Lady Gaga Sí, Lady Gaga coopería a cualquier cosa Hasta carne Y tenemos este otro Que... Tampoco Tampoco me gusta ningún color O sea, se ve demasiado extravagante Me imagino yo que es para DJ O algo así Tenemos este lápiz labial Quizás en colores naturales Se miraría bastante bien Pero en verde En morado En morado también Pero en celeste En verde Y en amarillo Parece como que si tuviera hepatitis No, no, no No Ok, veamos la ropa Tenemos mucha ropa Y la voy a filtrar Porque hay mucha ropa A ver A ver, a ver ¿Qué hay? ¿Qué hay de ropa hoy? Tenemos esta blusa Camisa Que está bastante de moda Todavía no pasan de moda Es de tipo jeans O mezclilla Muy bonita Tenemos esta otra Esta me gusta Me gusta Me gusta mucho Estas están varios colores Sí, sí Muchos colores Y negra Para los darks Tenemos esta otra también En negra para los darks Y tenemos En otros colores Me gusta Esta es la que más me gustó De todas No sé La siento muy linda Muy linda Me gusta en este color Y en este Si yo pudiera tener una blusita Si yo pudiera tenerla Me la ponte a todos los días Para no supueras Tenemos este otro Que se parece mucho Se parece mucho A una ropa Que venía en movida En la facultad Pero no me recuerdo Si era para hombre O para chica Pero sí se parece mucho A una que venía En movida En la facultad Tenemos este otro Que esta sí me gusta un montón Lástima que no tiene Punto Si tuviera puntos De miraría tan de los 50 Sería bien bonito Tenemos este otro Que hace que la sim Se pierda No sé Pierda figura Pero se ve Muy, muy elegante Uy Legalmente rubia Legalmente rubia Tenemos este otro Este me gustó Ah, este está bonito Muy bonito Esta combinación También me gustó mucho Tenemos este otro Que también lo vimos Bastante en los En los Trailers Y renders Y Es una chaqueta Como Deportiva No, no es deportiva Oh, Dios Oh, Dios Esto es Súper Súper otaku Tenemos Periódico Este tipo Tron Qué ganas Con Tron Tenemos este otro Que también lo vimos En muchos Trailers En todos Mejor dicho Y sinceramente No me gusta No me gusta O sea Quizás a ella Se le ve bien Es más Se le ve bien Pero No No lo usaría Para mis sims Tenemos este otro Que Tampoco me gusta Tanto Y este otro Se mira tan Extraño O sea Si sé que está De moda Pero Cómo Cómo te metes Esto Tiene un sí Para atrás O cómo Tiene un sí Para atrás Y este Que Ella no tiene Tanta chichi No, ella no tiene Tanta chichi Uy Uy Se le van a salir Dios mío Se le van a salir Tenemos este otro Que Con Diamantes No Lentejuelas Lentejuelas Diamantes Lentejuelas Muy lindo Muy lindo Muy lindo Pero No creo que lo use Este es de aventura en la isla Este es idéntico a un traje de baño de aventura en la isla ¿Por qué reciclan las cosas? Se parece mucho Vamos a decir que se parece mucho Y tenemos este otro Que Para mí Es para los DJ Y Y lo bueno es que no hace un error acá atrás Pero Honestamente No me gusta Pero hay muchos diseños bonitos Este está bonito Por ejemplo Este también está bonito Ese no Y el que treniza menos Y este tipo cómic De las llamas Uy La super llama Qué genial Qué genial La super llama Ok Luego en las partes de Completo Corpo entero La vamos a filtrar también Aunque a mí me parece como nuevo Tenemos este Que es muy clásico Muy 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 bonito Solo que con esas botas Como que no va ¿Verdad? Tenemos este otro Que Que este también igual Lo vimos por todos lados En este color Y me gustó bastante También Me gustó Me gustó mucho Tenemos este otro Que se mira Súper Conservador O sea Bien Bien irónico Porque Está Está la ropa Aquí En partes de arriba Súper reveladora Ya vimos una Que hasta te aumenta el busto Pero esta es Súper conservadora Y hay en varios colores Ay Esta inversión Me gustó más Esta no tanto Esta no tanto Tenemos este otro Que es bastante Elegante También Muy bonito En varios colores Muy lindo Tenemos este otro Este me gusta bastante Este está bonito Ya ven Como les digo Este se mira Tan Se miran tan Conservadores Que Es bastante irónico Que estén en la misma Expansión Tenemos este otro Que Lo que les decía Que es bastante Revelador Incluso No sé No sé No sé No sé Qué pensar De esto Es bastante No sé Horny Tenemos este otro Igual Demasiado Revelador Me gusta el encaje Me gusta el encaje Como pijama Bien Pero como Para salir Como que no Este otro También es No No es tan conservador Pero está más Elegante Y este También está Súper Elegante Está muy lindo Y hace que sus chichis Se vean normal Y tenemos este Que es como What Hay un sombrero Espérense Hay un sombrero Hay un sombrero Yo recuerdo Que hay uno Que hay uno Que hay uno Que hay uno Ajá Creo yo Que da con ese O sea Tipo para salir Así O yo quizás Estoy Súper loca Y si tuviéramos Esa cosa De viuda negra Fuería más Más Divertido Pero si está Yo sé que Que como Winterburg Winterburg Es más Más decir El estilo Victoriano No Victoriano Que estoy hablando Europeo Pero o sea Y tenemos este otro Que es para El bar Uy Les dejé el sombrero Que es como Más para Para El bartender De Starbucks Y tenemos este otro Súper genial Y que no le quité El sombrero Yo si se lo había quitado Este es súper genial Súper genial Ya si quiero jugar Como tipo juego de tronos Ya solo hago un chico Y le pongo este Y ya hay Jamie Lannister Por supuesto Y ya hay Jamie Tenemos en las partes de abajo Esos pantalones Quiero ver ¿Por qué no te quedas filtrado? Estos pantalones Estos Pasarrillos Una falda nueva Bastante alta Tenemos esta falda Esta me gusta mucho Tenemos esta otra Bastante pegadita al cuerpo Ahí se le ve divina En varios colores Obviamente Tenemos esta otra Que Que no sé Parece toalla Traslapada Y Con un pedacito aquí Y ya Eso es todo Y esto es What? What? Pero este 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 pantalón Está Súper raro O sea Súper atrevido No No está feo Porque no está feo No diga No voy a decir No me gusta más Que casi se mira bien rudota Pero no sé No sé Lo siento súper atrevido Tenemos este otro Que es una falda Tipo No sé si están reciclando diseños Pero sí se parece muchísimo a una Y esta pues es una falda más sencilla Y me gusta poner el cíper de acá Ahora veamos en accesorios Pero pongámosle algo arriba La pobrecita Tenemos Quiero ver Packs Quedamos Una incamente pulsera Tenemos esta Tenemos estas Que creo yo que esas son las que cambian con Con Que son Tipo neón Tenemos estas otras Tenemos estas otras Que parecen de tron Tenemos esta otra Que no sé si es esta la que cambia O son estas No estoy segura Así que esas son Y en zapatos En zapatos Solo tenemos dos Solo tenemos estas sandalias Sandalias de tacón Y botas Wow Que decepción Tenemos en popular El líder de la manada Y tenemos Nada más eso Creo yo Creo yo que es el único Deseo De toda la vida Creatividad Creatividad no hay nada En amor no hay nada En comida no hay nada Conocimiento no hay nada Familia menos Y deporte menos Ok Pero si hay nuevos rasgos Voy a quitarle uno Para que se mire Para que lo puedan ver Esto está en Bailona Así es Y ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Yo vi otro Celosa No Esto es de la actualización Y Integrada Nata O sea Que A estas sim Les encanta Pertenecer A clubes Y suelen estar Más contentos Cuando están Rodeados De sus amigos Y estos son Estos sim Siempre tienen ganas De salir Bailar Y estar De parranda Toda la noche Cuando están En lugares Como bares Discotecas Subidón Energía Con la interacción Fiesta Tenemos a los hombres Que los hombres Nunca reciben mucho amor Que se diga De Electronia De Maxis No reciben casi nada Pero la verdad Es que vieron peinados Que me gustaron mucho Por ejemplo Está este Ya se imaginan Un asiático rubio Está este Este me gusta Muchisimo Muchisimo Este es De mis favoritos Tenemos este otro Que se parece Muchisimo A David Guetta No se Yo se lo veo Así Parecido a el Tenemos este otro Que también me gusta Bastante La verdad Es que se ve bien Tenemos este otro Que bastante cortito De hecho se parece A otro que viene En el juego base Y tenemos este ultimo Que se mira Super Bastard Boy Pero Se ve bien En barbas Vi una barba Y quedé como What Really Santa Claus Se desató En los Sims 4 O algo así Porque Super Santa Claus Uy no Dios santo Ay Se lo vamos a dejar Así Para que me perturbe Todo el review Ok Tenemos en En nombres Tenemos No No puedo No puedo No puedo No puedo Tomarme esto En serio Tenemos Esta chaqueta Que está bastante Bonita Me gusta esta combinación La verdad Es que en el cas Está bien Tenemos esta otra Esta otra Esta casi no me gusta Esta es la clásica Esta Esta me gustó Muchisimo Tenemos esta otra Con un ancla Ancla Y sencilla Tenemos esta chaqueta Que está bonita Siempre a los hombres Les ponen chaquetas A las mujeres No tanto Chaquetas de cuero Debieron haberse lucido Esta vez Con chaquetas de cuero Tenemos esta otra Que es más 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 Fancy Ya saben Más para chicos Populars Y Ay Rosadito Que lindo Este color me encanta Y no sé si está Para las mujeres Pero me encanta Y este también me gusta Este también es tipo Fancy Así bien Bien de chico De chico De chico Rebelde Güey Rebelde RBD Así De el Eliteway School También Este Me recuerda a uno De los Sims 3 Y quizás yo estoy Ya estoy loca Con los Sims 3 Tenemos este otro También que se mira Así bien Europeo Para los que vivimos En América Latina Y América en general Este tipo de Deluxe No lo vemos Diario Y mucho menos Cuando vives en un país Que es Sumamente tropical Tropical Yo vivo en mi Mi país Es País tropical Tropiqueño Y Usar bufanda Es como que A menos que la temperatura Baje a 15 grados Puedes usar bufanda Pero De lo De lo De lo demás Estás Estás mal Pero Hay a quien Tenemos este otro Que es bastante Normal Esta Muy bien Esta me gustó Esta me gustó Mucho También Hay en varios colores Negro Morado Anaranjado Rojo Y el normal Este también me recuerda Al de Ay es que yo soy Que Si Este si me recuerda A uno de movida En la facultad Porque ese es Mi favorito De hecho Está en un color Como rojo O algo así Y blanco Y tiene así Como un poquito abierto Está el cuello en B Eso es Esa es la única diferencia Que tiene el cuello en B Pero si está este Igual se mira Yo por eso pensé Como los looks eran así Bien marcados Uno del otro Yo pensé Que iban a ser No sé Iba a ser algo así Como movida en la facultad La expansión O algo así Pero no Tenemos estos Que parecen A él le quedan Súper mal Es que es muy Muy ancho de acá Pero No es tan mal También así Tipo para jugar golf Tenemos estos otros Ay ese está bonito Si hubieran estaciones Eso se hubiera más bonito En serio Tenemos este otro Que me gusta mucho Ok Y en este sí Hay bastante Variedad De diseños No está el diseño De Tron Ah no Desenar en esto Oh mira Ay aquí sí Tiene color La llama Ay qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso La super llama Mis herpes Tenemos este otro ¿Qué es esto? Porque tiene Uy sí Te vamos a reducir Un poquito el pechito Tiene esta cosa ¿Qué es esto? Blin blin Tenemos este otro Que es bastante sencilla Pero no está de más Y morado Y es transparente esto No me digas Tenemos Cuerpo entero Este traje Y les digo Es bastante irónico Este pack Me encanta la ropa Tras ropa Tras ropa Me gusta Me gusta el conjunto Y Uy perdón Golpeé el micrófono Como siempre Como todos Este me gusta También Ay este color Está bonito Está muy bonito Este parece de grabación Ay no Esto lo hace ver gordo ¿Por qué? Si no es gordo Él es musculoso No es gordo Tenemos este traje Que yo creo que Es Muy 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 de la antigua Europa Y este que es Del Ven que él no es gordo Él no es gordo O sea Si está dicho Lotón de los brazos Pero Vamos a Reducirte un poco Los esteroides Tenemos Este Es para Atender Ahí Ay aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Jamie Lannister Bueno Jamie Lannister No es así Pero lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Vamos a hacer a Jamie Vamos a ponerle Ojos verdes Jamie Lannister Tiene ojos verdes Según el libro ¿Verdad? Tiene ojos verdes Ok Juego de tronos Nos invadió Y tenemos Estos pantalones Que Uy que gran transformación Le di a este hombre No me gustan Son hasta Las caderas Y no me gustan No me gustan No me gustan No me gustan Tenemos estos otros Que Si vas a bailar Como los pingüinitos De Mary Poppins Están perfectos Pero de lo contrario Y tenemos La versión masculina De los chorecitos Aquellos De la chica Para un DJ Está bien Supongo O para un look Más fiestero Más rock No sé Pero de ahí No me gusta Y luego Para no distraerlos Le voy a poner Algo de ropa Solo arriba Tenemos Estos zapatos Que Que son Del traje Este Este traje Si De ese son Y no Quítate Quítate Tenemos estos otros Que son así Bastante aerodinámicos Deportivos Las botas También Unas botitas Muy bonitas Y estos zapatos Que parecen de viejito Y en rasgos de hombre Están los mismos Eso sería todo Por el modo Crear Un sim La verdad Es de que Les voy a decir Mi opinión Está bien Me gusta mucho Está bien bonito Pero Ajá Sí Pero Creo que hubieran Agregado algo más No sé No sé En los hombres Siempre Siempre mi queja Es de que no le agreguen Tanto peinado A los hombres Porque tampoco Hay sombreros Porque son los mismos Si yo lo filtro Se lo reciclan Packs Que damos Es el mismo Es el mismo sombrero Y aquí Con esto Para Jamie Y en niños En niños Creo yo Que Si hay cosas Porque eres Niña Tú no eres Niña Es niño Ok Va a donar Su cabello En niños Solo hay dos Peinados Está este Que a mi parecer Es No Sinceramente A mi hijo No le cortaría El pelo así Y este es un poquito Más descuidado Tenemos En gorros No hay nada No sé Por qué tengo Nuevo aquí A ver Sabrá Dios Que tengo de nuevo Hay unos lentes Super hipsters Y Están Estos dos Collares Que no se van a poder ver Porque tiene ropa Mi modo Te dejaré sin ropita Está este collar Uy Uy Eduardo Este es de collar Y Este otro Que es como más de playa Está bien Bueno Eduardo Te vas a convertir En Eduarda Y en las niñas Tenemos este corte Que igual para mi A mi parecer Está Bastante fuera de lugar Para una niña Tenemos este otro Bastante sencillo Que me gustó bastante Porque tiene mucho volumen acá Y tenemos este otro Que este sí Este sí me gustó Este sí En definitiva Me gustó En accesorios no hay nada Y en accesorios Está solamente estos lentes Con estas florecitas Y ropa Ropa solo hay dos cosas Está en esta camisa Que parece De equipo europeo De fútbol Y tenemos esta otra Que la verdad Es que está muy bonita En los niños Tenemos la misma Más cosas Así que no se preocupen Tenemos este traje De girafa Que es bien bonito Este vestido Está precioso A mi La verdad Es que me gustó Mucho este diseño Me hubiera gustado Que este diseño Hubiera estado También para los adultos Tenemos este otro Que este está Súper bonito Este otro Que también se ve Súper fancy Y tenemos este otro Que me encantó La camiseta Me encantó Me encantó Me encantó Y aquí no hay nada Y aquí solo hay Unos calcetines Y en zapatos Solo están Estas botas Estas botas Que son demasiado Para una niña Y estos zapatitos Nada más En niños creo que hay un poquito De menos cosas Pero casi todas son las mismas Tenemos este Uy muy elegante Este me gustó Este ya es mi favorito Tenemos esta camiseta Tenemos la jirafa Tenemos este traje Muy bonito Y este es tan chulo Este está precioso En pantalones No hay nada Y en zapatos Están los mismos Para niñas Entonces Lo que les decía La verdad Es que no es una expansión Familiar Y la verdad Es que El modo Crear un sim Está bastante Bastante Vacío Pero Pero Esperemos que el modo Jugar Sea Bueno Así que Yo me voy a ir A A un solar vacío Para hacer el review De El modo construir Y el modo compra Y nos vemos En el próximo video Adiós Chau Chau